¡Hola! Bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre la admiración y tal vez algo más entre un joven con una prolífera carrera literaria y su mentor 26 años mayor que él. Si son seguidores de este canal desde su génesis, se habrán dado cuenta que al menos una vez al mes le damos el reflector a algún autor que sea muy de mi gusto, tratando de explorar poco a poco su bibliografía completa. Comenzamos hace un par de años con todo lo que era escrito por Haruki Murakami y cuando terminamos sus libros nos pasamos a Yukio Mishima. Ahora queremos hablar sobre Yasunari Kawabata, primer novel de literatura que dio El País del Sol Naciente. Y como este está muy íntimamente relacionado con Yukio Mishima y ya queremos pasar la página con este autor, pues decidimos empezar por el libro que recopila casi 3 décadas de correspondencia entre estos dos. Justo este es el nombre de este libro, Correspondencia, y es un recopilado de cartas que se intercambiaron Yukio Mishima y Kawabata desde 1945, cuando un 20añero Mishima le envió uno de sus cuentos para buscar retroalimentación del gran maestro Kawabata, que en ese entonces tenía 46 años de edad. Posiblemente este fue uno de los factores por el cual Kawabata decidió proteger bajo su ala a Mishima, porque este también comenzó su carrera literaria a los 20 años de edad. Las primeras cartas van en ese tono, agradecimientos y búsqueda de reconocimiento, pero poco a poco podemos ver cómo se hace una amistad basada en la confianza. Entre estas cartas podemos leer la manera en que se fue desarrollando obras maestras de la literatura, como Confesiones de una Máscara o La Casa de las Bellas Durmientes. En muchos aspectos este libro tiene un valor anecdótico, nos muestra la forma de trabajar de dos grandes personajes de la literatura japonesa, lo cual aporta mucho si ya le hice sus obras. Los japoneses tienen un dicho que reza, siete años no son suficientes para conocer a alguien, lo que significa que siete años de interacción no son suficientes para llamar a alguien amigo. Por lo que es sorprendente ver que estos dos hombres, que simplemente tenían en común su profesión, desarrollaron tan buena química y una amistad sincera en tan poco tiempo. Un dato curioso es que muchas de estas cartas pasaron por la revisión del ejército de los Estados Unidos, porque fue uno de los sistemas de control que tuvo esta milicia con la población japonesa durante su ocupación. Yo clasificaría este libro como una recomendación a secas. Es básicamente un chisme de 200 páginas, pero tampoco es tan espectacular como uno quisiera. Eso sí, te ayuda a entender de mejor manera el trabajo de Yukio Mishima y Yasuna de Kawabata, pero creo que no tiene lo que uno esperaría. Con resultados sexuales. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo los sellos de las editoriales MC y Austral. Si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones, ya sea de libros de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más videos sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!